Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre el Digiflex. Como ven, es un equipo muy común en fisioterapia, inclusive en los gimnasios, en el cual se centra en fortalecer los músculos que infligen la flexión de los dedos, también fuerza de la mano, la fuerza prensil y los músculos del antebrazo. En él van a encontrar qué tiene para cada uno de los dedos. ¿Cuál es la función primordial de todo esto? Siempre tratar las patologías, mayoritariamente en el caso de la fisioterapia. Patologías de debilidad en músculos de las manos y del antebrazo, como son fracturas de col, de smith, también patologías neuronales asociadas al síndrome de Tudin del Carpo, al cubital, al radial, lo que pueden crear debilidad en estos músculos. Si ya lo abordamos en la parte de cuáles son los ejercicios que se pueden realizar con este equipo, son bastante sencillos. El primero y más común de todos es simplemente con las falanges distales, es decir, la punta de los dedos, se realiza la flexión. Siempre van a notar que el dedo pequeño es el que tiene menos fuerza. Como les seguía mencionando, no solamente podemos hacer con la punta de los dedos, también lo podemos hacer rítmico, es decir, mejorando la coordinación. Primero uno, después el otro, después el otro y así sucesivamente. También podemos aplicar solamente con el pulgar. ¿Cómo realizamos esta fuerza? Muy fácil. Seguidamente, podemos aplicar no solo en las falanges distales, sino también en las falanges medias, es decir, esta zona de los dedos. Seguidamente, si no queremos realizar una fuerza en cada uno de los dedos, sino en todos los dedos de una manera rápida, podemos hacerlo girándolo y apretando contra la mano. También podemos hacerlo isométrico, que es aguantando aquí en la fuerza prensil durante unos segundos. También podemos hacerlo únicamente con una sola falange. También podemos hacer la oposición. Recuerda que el Vigiflex se centra en el fortalecimiento, no solo de patologías que tengan que ver con la muñeca y la mano, también con el codo, ya que como pueden observar, se centra en el fortalecimiento de toda la zona del antebrazo. También, si no tienes el Vigiflex, puedes realizarlo con una goma, una pelota, o cualquier cosa que realice una prensa de la mano y genere una resistencia. También puedes utilizar las mancuernas del gimnasio. Nos vemos en próximos videos.